Fui coordinador del Grupo Parlamentario del PRD y como coordinador del Grupo Parlamentario del PRD tuve una posición de estar en contra y combatir la reforma energética. Yo no instruía a nadie de mi oficina, nunca de mi oficina hablamos a la oficina de Emilio Lozoya, nunca, desconozco qué de real tenga que haya habido alguien que se haya hecho pasar como mi asesor para pedir algo, si es que haya sido cierto, que lo dudo, lo niego. Por eso digo, yo nunca entablé ninguna plática con Emilio Lozoya, ni instruía a nadie para hacerlo. Así es que estoy limpio, nunca acudí a ninguna oficina, ni nunca el Peñato, cuando yo fui senador, me dio ninguna cantidad de dinero, nunca. Estoy limpio, poblanas y poblanos. Estoy limpio y cualquier imputación que me haga, me hagan, la voy a aclarar. Gracias por escucharme. Estoy limpio. Soy honesto. Estoy limpio.